Bienvenidos, hoy vamos a hacer un recorrido por la Casa de los Leones, o más conocida como la Mansión Díaz Vélez. Gracias por ver el video. Los comienzos de esta casa, ubicada en el barrio de Barracas, casi centro de Buenos Aires, más precisamente en la avenida Montes de Oca, anteriormente llamada la Calle Larga. Esta casa fue adquirida por Eustoquio Díaz Vélez en el año 1880. Era uno de los hombres más ricos de a mediados y fines del siglo XIX. Adquirió su riqueza gracias a su herencia. Aprovechó su inteligencia para generar con la misma aún más fortuna, en una forma hábil y sostenida. Era un sujeto muy extravagante con respecto a sus gustos y preferencias. Gracias a su extravagante gusto, se mudó a esta mansión con un estilo francés. Esta contaba con tres pisos, 77 habitaciones, 14 baños, dos cocinas y dos balcones. Era alguien que con respecto a sus millones, tenía miedo a que le roben. Por esta razón, mandó a poner custodia de tres leones africanos. Los leones estaban libres de noche y encerrados en un sótano de día. Cuando había eventos nocturnos, los animales se quedaban en sus jaulas para evitar cualquier accidente con los invitados. Eustoquio se casó con su sobrina José Facano, con quien tuvo dos hijos. Una de ellos era Matilde Díaz Vélez, quien se enamoró de un joven llamado Juan Aritóbulo Vitamiglio, que tenía mucha riqueza también. Una mañana decidieron comprometerse, y como de costumbre de la época, las fiestas de compromiso se realizaban en las casas de las novias. Así fue como Eustoquio organizó muy felizmente la fiesta de su hija. Era su primera hija en casarse, así que debía ser para él una gran fiesta, donde invitó a todo el barrio y a empleados de la estancia. Era una noche clara de luna y tiempo templado, como suele ser en los primeros meses del año. Como de costumbre, los leones estaban encerrados en sus jaulas en el sótano. Eustoquio no podía dejar a los invitados a la merced de estos animales. Hay teorías que confirman que esa noche fue Eustoquio quien cerró las jaulas de los leones. Pero por desgracia, una de las jaulas quedó mal cerrada. Mientras en el jardín, Juan le proponía matrimonio a Matilde. Los invitados aplaudían de la felicidad y la música de fondo sonaba. El león, mientras tanto asustado por todo el ruido, eludió las seguridades del lugar. Así fue cuando el león africano salió de unos matorrales y atacó al novio, Juan gritándole el dolor. Matilde y los invitados horrorizados veían la situación de cómo el león lo estripaba a pedazos. En ese momento, Eustoquio salió corriendo a buscar su escopeta a su despacho. La cargó y desde la ventana apuntó y con mucha puntería derribó al animal matándolo en el acto. Pero desafortunadamente, ya era tarde. Juan había fallecido en el jardín destripado y la fiesta había terminado en una tragedia. La ambulancia y la policía llegaron, pero no pudieron hacer nada al respecto. La familia del novio y su hija lo culpaban a Eustaquio de lo sucedido, ya que no comprendían cómo podía tener animales tan pero tan salvajes en una mansión. Cuenta la leyenda que su hija Matilde maldijo a su padre por la muerte del único hombre que había amado. Por esta razón decidió quitarse la vida con una pastilla de cianuro y licor de anís. Una terrible noche de domingo, ya que no soportaba más su dolor. Luego del entierro de la hija Eustaquio, este mismo cayó en depresión. Se encerró en su cuarto y gracias a un estado de locura, deseó sacrificar a los leones pensando que podía recuperar a su hija. Pero lamentablemente, esto no fue así. A pesar de toda esta tragedia, no le impidió seguir teniendo una pasión por estos animales. Así fue como mandó a realizar tres estatuas de sus leones. Una de ellas era un león atacando a un hombre que lucha por su vida. Esto representa la noche de los sucesos. En la actualidad, ahí funciona la Fundación Vitra, Fundación para Vivienda, Trabajo y Capacitación del Lisiado. Cuentan los huéspedes que por las noches se escuchan gritos y llantos, que los gritos pertenecen a Juan en el acto del león y los llantos de su prometida Matilde. Fundación Vitra Fundación Vitra